qué pasa chicos cómo están los reguló oído de free fan el vídeo de hoy vamos a probar esto fue una partida que hubo después de que actualizaron el juego las horitas después entonces vamos a probar la nueva actualización ese avión está una chimba o se ve re bonito yo no sé si le mejoraron como las texturas pero si ven que se ve como más realista desde acá desde el cielo se ve mejor uno va a caer y seco mucho mejor la verdad no ha tenido mucho tiempo de jugar al dos superman con supermanco porque lo sea lo que queda tiempo en la pasos trabajando sé que está un poquito en youtube pero es porque la verdad he estado uno enfermo en la pase muy maluco esta semana y el trabajo está estado con mucho trabajo entonces no me da tiempo pero aquí volvimos chicos con todo por acá viene uno voy a caer acá ahí viene el calle los dos allá arriba entonces toca estar atentos a lutearlo rápido entonces sí chicos si perdemos pues perdemos que juega eres porque la verdad uno cuando lo juega mucho pierde la costumbre entonces sí cuesta un poquito volver a que a esto creo que escuché pasos por allá abajo por dónde está dónde está dónde está acá está acá está acá está a ver a ver a ver a ver a ver por se ve quería dar puños este güey me quería dar pollas vamos a jugar con esta aw la verdad no no soy muy amante de las francos porque no las utilizar entonces por eso nunca las cojo pero vamos a probar esta partida aquí juega aries a probar esta aw a ver qué tal ojalá me vaya bien porque en serio siempre que lo utilizo me terminó matando por allá había un tipo si lo vieron veanlo 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 a ver a ver a ver a ver a ver a uy vea ya falle el tiro paarse es muy manco y luego no es que lo haya fallado es que tengo el botón de disparar muy rápido entonces disparé sin querer a ver a ver a ver a ver uff le pegamos uno y como lo ando jugando el preci el defecto entonces es más complicado porque el preciso se me complica mucho acá bueno o sea es más que todo por el celular por el por el tamaño del celular cuando pueda me compro una tablet ahí está ahí está ahí está ay que mentira güey va para la cabeza pero si bien la la franco tiene mucho ibot o sea usted disparó de un lado y se le va para otro para el hola a ver a ver qué se hace este tipo güey a ver si lo podemos matar le llevamos una aquí nada mal qué se hizo güey no sé no sé no lo veo ah creo que lo vi por allá al fondo se fue el tipo se los perdió se los pasa por lentos y jugarlo con el preciso me siento súper lento o sea soy súper lento para tiros en la cabeza a ver a ver a ver a ver si lo vemos por ahí uy por acá está todo el lado a ver si los podemos acá está acá está el tipo acá está el tipo a ver a ver si le podemos disparar a ver a ver a ver a ver no pasa este puto botón porque se me dispara güey se me disparó sin querer muchachos acá viene acá viene a ver qué hace se va a subir arriba así creo que subí arriba pinche botón de disparar lo tengo muy grande güey tu carita apagar lo está ahí detrás del sofá a ver a ver a ver a ver a ver a ver lo apuntado a punto rojo a ver a ver no grave ahí se salió creo que se asustó con ese tiro creo que a ver es que no sé qué tendrá a ver a ver a ver a ver ahí está tira la verdad es como loco bien hora de subir hora de subir papá hora de subir uy bien 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 uy le he pegado un cabezazo uy parce no uff que huela que huela papá pa'l lobby mi perro pa'l lobby por ahí viene otro ahí está pa'l papá uy a ver a ver a ver a ver a ver a ver tiramos por acá bien tipo los quería matar con granaditas güey o sea que te pasa a ver a ver vamos por acá acá está acá está hasta que tira granada no sé lo exacto que está arriba uy voy a pegarle un fly en caso a ese tipo vamos a darle cuidado espere a ver dónde está dónde está ahí está ahí está ahí no parce no ahí está va a aguantar acá un ratico pero es que me da de arriba el plot va a estar pendiente el plot tower a ver a ver a ver ahí va a salir baja 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 ahí va a bajar ahí va a bajar vale si no se quiere ir por allá vamos a ver si no podemos franquear desde acá a ver a ver a ver a ver a ver a ver ay parce como les dije soy super lento y disparando vamos a ver dónde está el tipo que se hizo a ver creo que los fue ya se los voló el tipo se los voló creo que lo escucho otra vez será el vivo allá va allá va allá va entonces creo que hay otro por acá a ver a ver a ver a ver pa 150 excelente ah se lo fue vamos a por ese mal vamos a por ese mal a ver a ver a ver a ver a ver lo bueno de esta W es que quita mucho huevo quita mucha vida entonces es por eso chero a ver estaba por acá creo que lo hay por allá corriendo ojalá no se los escape dónde estás dónde estás güey dónde estás no lo veo no me digan que se me escapó creo que se me escapó ah chicos pero bueno ya llevamos dos kills vamos a ir a buscar más kills a ver qué tal nos va porque yo soy el puto amo no te creas por aquí acabo de ver a uno chicos ah ya está ya está si lo vieron a ver si lo podemos matar toca estar muy atentos porque no quiero que me espaldeen por ahí a ver, a ver, a ver, a ver a ver a ver 150 tómalo papá tómalo papá siempre les dejo un besito y yo creo que acá para jugar vamos a lo espaldeen por acá atrás vamos a esperar vamos a esperar vamos a esperar uy, parce parce qué haces por allá lagarto cálmate cálmate vamos a matarte tómalo papá tómalo papá uff qué buen cabezazo ya este este todavía está fastidiando acá a ver qué podemos hacer a ver a ver qué es lo que tú quieres no voy a descansar hasta que te mate güey y es en serio a ver a ver a ver a ver qué quieres hacer brother qué quieres hacer creo que le hubiera dar la vuelta mejor a ver a ver a ver está por ahí vale vale ahí está uy si estoy en cuenta se ha tocado vamos a ver si le rusheamos de gula a ver a ver si está por ahí todavía lo creo a ver a ver a ver a ver no le está dónde está dónde está uy acá está acá está acá está acá está el tipo no sé si me olvidó yo creo que sí uff qué buena qué buena qué buena qué buena vamos vamos como uy acá hay uno acá hay uno con uno 150 puso pared los rusheamos de gula ahí está ahí está ahí está que me disparo uy parte de otro vamos para la garita de gula de gula no me maten güey no me maten por favor uff pana que a un tiro le hubiera una vida ahí panlo panlo y papá por acá hay mucha gente huevo tengo que tener cuidadito ya le quito al cuatro balitas esto botiquiles bien paredes 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 no va a llevar arma de larga porque ya las horas se han empezado a cerrar y no sé que no la voy a utilizar mucho ya con la doble bulte a ver dónde está este tipo allá está allá está si lo puedo notar a ver a ver a ver a ver pan uy fallamos toca cuidadosamente porque nos puede dar un cabezazo a ver a ver a ver a ver bien a ver a ver ahí fue uy se salvó se salvó el tipo se salvó a ver a ver sal 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 pum que buena que buen cabezazo pana uff excelente excelente allá un carro por acá quiero seleccionar que lo voy a ganar ahí por acá tenemos acá el carro abajo podemos llegar a solo a breve a ver a ver a ver a ver uy allá hay uno allá hay uno a ver si lo podemos matar a ver a ver a ver pum uno rápido el otro el otro el otro ay ay parce se me salvó ahí va ahí va ahí va uy 90 se los escapó se los voló creo que vamos a sola de 1 2 3 a ver a ver a ver a ver a ver vamos a sola wey vamos a sola parcer 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 ultima belteando un nivel pero un nivel de pro esto 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 ya está muy creíble por acá hay un ver a ver a ver a ver uy fallé me quedan solo 4 tiros wey uy excedente le dimos uno allá puso pared vamos a rushear esperemos acá esperemos acá un tal a ver si sale tiene que salir porque no está solo ahí va ahí va ahí va uff que vuela uff parcer tengo solo dos tiros y muchas balas de cb se los toca acercarnos bastante uy las son de los que va acá pico y cuarta a ver por allá hay otro a ver si la podemos ganar chicos hace rato no ganó una partida a ver uy allá hay uno allá hay uno allá hay uno a ver si la podemos matar a ver a ver ahí fue uy ay parcer yo se iba a decir como no lo maté pero si es que tenía como que el pil alto pero bien bien chicos queda una bala para ah solo queda uno queda uno queda uno donde está a ver creo que lo vi allá abajo por ahí lo vi creo a ver a ver a ver a ver a ver a ver si sale el tipo donde está donde está wey no lo veo por ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está a ver a ver a ver a ver parcer no me marca punto rojo que rabia si ahí está para dispararle venga uy 155 vamos a rushar un poquito acá bien vamos de una para allá para allá por el frente vuela granadita por acá bien uy me rebotó me va a cegar no me tiras por acá bien bien papá bien que hubo en la partida chicos por fin me sale una buena partida hace rato lo lo ganaba una partidita pero aquí estamos chicos acá estamos del huevo y que pues voy a estar más activo ahora si en el canal chicos ya estoy mucho mejor vamos a a ver si subimos más videitos más frecuentes y y pues nada espero que te haya gustado este video no olvides compartir suscríbete si no lo estás y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones dale me gusta si te gustó y pues nada nos vemos hasta un próximo video hasta la próxima bye chau 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 Gracias.